La ciudad de Oaxaca fue sede del 29º Concurso Nacional de Escoltas 2015 que realiza año con año el Pentatlón Deportivo Militarizado. Dicho evento se realizó en la explanada de la Plaza de la Danza este domingo por la mañana, en el cual participaron 24 escoltas de 14 estados, 10 en la categoría de nivel medio, 9 de nivel medio superior y 5 de nivel superior. El jefe nacional del Pentatlón, Raúl Hernández Padilla, detalló que el objetivo de este concurso es fomentar el espíritu cívico en los jóvenes del país. El Pentatlón se ha hecho el propósito de fomentar el espíritu cívico en todo el país, en sus programas de trabajo. Lo consolidó hace 29 años en esta competencia de escoltas, que es de invitación. Consideramos escuelas secundarias, preparatorias y profesionales. La convocatoria se realiza en diferentes estados de la República, en Oaxaca, y tenemos la presencia de los diferentes estados que hoy acudieron al llamado. Durante la ceremonia de clausura se otorgó un reconocimiento a las escuelas que participaron y se premió a los tres primeros lugares. El primer lugar en la categoría medio fue para la Secundaria Federal San Felipe el Real de Chihuahua, mientras que en la categoría de nivel medio superior, el Colegio de Bachilleres número 5 del Estado de Querétaro obtuvo el lugar número 1 y finalmente en la categoría nivel superior la Escuela Normal del Estado de Chihuahua consiguió el primer lugar. Para concluir el evento, el comandante federal de esta institución agradeció la participación de las escuelas. Consciente de que llevarán a sus destinos de regreso aquel ánimo renovado, aquella gran contribución para que la patria sea mejor y fuerte y que nuestros compañeros pentatletas afinen su habilidad de anfitrionía para que lo ejerzamos y lo ampliemos de forma permanente. La calidez del pentatrón, aquí está con ustedes muchachos y la compañía de la institución aunada a la presencia de nuestras Fuerzas Armadas, hace un conjunto armónico que nos haga sentir un solo cuerpo sólido y firme para que la patria sea grande y vigorosa. Gracias por su participación. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.